Estas son Estas son Estas son Las que traen espumas, cabrón Aquí está La que mejor suena Aquí está La que mejor suena Puerto Maldí Esta Es la poderosa En buena música Conmigo no se juega Desde Santa Cruz Con mi dancillo San Marco Pachito DJ The System Mix No es cualquier cosa En el poder de las mezclas De cualquier modo yo Seguiré queriendo Va a ser lo que se tome Todo el que haga Ay, qué maldaste El tiempo sin mi cariño De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Ey, tú Disfruta la música de Ice Music La poderosa En buena música Hola, qué tal Amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Que hayas venido a desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no sabe el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero La quiero y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero Me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Escucha bien Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas pintaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Aquí está la que mejor suena Aquí está la que mejor suena ¡Gracias! 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 Me estoy acobardado y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por mujeres como tu amor Estas son las que traen espumas cabrón Mujer bones como yo Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era Esa nuestra despedida Todavía estaría rugándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implonándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Escuchas Ice Music Guatemala Guatemala Cuoremte Malaguá Cuoremte Malaguá Cuoremte Malaguá Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Espumosas Mix Vol. 1 Espumosas Mix Vol. 1 Espumosas Mix Vol. 1 Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Estoy rico, te dejo Voy a vagar Por ahí me trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Y el amor de mi alma Eyy tú Disfruta la música de Ice Music La poderosa en buena música El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acoborar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acoborar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Cumbia Aquí está la que mejor suena Aquí está la que mejor suena Desde Santa Cruz como Dancillo San Marco Pachito DJ de System Mix Mi cama Para decirte que me marchas Que ya no aguantas más Que ya estás alta De verle cada día De compartir su cama De domingos de jugo Venida en casa Me dices que el amor Igual te llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana En tu otro lugar En tu otra cama Y te has pintado la sonrisa Te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Tu estrenazón Sales a la calle Buscando un cuatón Y te has pintado la sonrisa Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Tu estrenazón Sales a la calle Tu estrenzo amor Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Espumosas mix Volumen 1 Volumen 1 Espumosas mix Volumen 1 Quiera yo saber Quien hace el vino Va a ser lo que se tome Todo el que haga Porque por eso vivo Como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha Inolvidable Cuando ella me dejó Esperando tanto Me dijo Me dijo Ahorita vengo No me perdo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso Ahí encerrado Mirando al retrato Rodeado de botellas Regresa Chiquita Regresa Regresa ¡Pégame una envenenada! Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí En mi pecho Bien clavada Por eso le suplico Al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso Ahí encerrado Mirando al retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quién ha servido Escuchas Escuchas Ice Music Guatemala 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 Espumosas Mix Volumen 1 1 1 1 Espumosas Mix Volumen 1 1 Esta 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 Es la poderosa En buena música Esta 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 La Esta 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 Ap名